El fallecimiento de un trabajador al caer desde el tercer piso de una obra en construcción en un inmueble causó conmoción entre los vecinos. Este lamentable episodio tuvo lugar en el distrito de Guadalupe, en la provincia liberteña de Pacasmayo, donde el obrero identificado como Carlos Lorentino perdió la vida tras un fatídico accidente a plena luz del día. Desafortunadamente, un menor de edad queda en la orfandad. Personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue, mientras que los familiares protagonizaban escenas de dolor. Las autoridades ya iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades, además de indagar en el motivo que desencadenó la tragedia en caso de existir.